Cada niño tiene un héroe. Meritas tiene muchos poderes, pero su más grande poder es que conoce quién eres. Pero hasta los héroes necesitan ayuda. ¡Dame tu mano! Pero hay algo que debo hacer en tu mundo, y te necesito. ¿Y qué quieres que haga? Solo soy un niño. Tú piensas que esto es real, pero ellos no están solos. Ya saben que Nemesis creó su arma letal. ¿A dónde hay que ir? El universo te va a guiar. Ahora, para poder salvar a nuestro mundo, él tiene que entrar a otro. Te ayudaré, Veritas. ¡La venceremos! Y descubrir al héroe dentro de él. Brett Lower Sean Patrick Flannery Y Kate Walsh de Grey's Anatomy Veritas, el príncipe de la verdad. Subestimas el poder de la verdad. Yo sé que tú tienes fe. Próximamente, solo en cines.